Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Antonio, bienvenidos a mi canal y si escuchan ruido, sorry, porque alguien está escuchando la tele demasiado fuerte y no soy yo. Este es mi primer video y pues les voy a contar con qué es. Es un Adivinando Rock Yourself Channel, pero que si pierdo me tengo que dar un tortazo con la crema chantilly. Así que vamos, empecemos, ponme la música. Acá tengo la llopanta. Eh, bueno, voy a servir por ejemplo la crema para cuando busquen esto. La quiero comer. It's pretty bitch. La divasa. Yo sabía. La divasa. La divasa. La divasa. La divasa. La divasa. La divasa. Que si canto mal o me he visto fatal No se fue una de Jut, es la más tremenda Yo sabía que tenía que ser una de esas Javier Ramírez De verdad te voy a poner una parte que no suene su nombre Aunque hay algunos que en el principio yo no sé No me importa lo que digan de mí ¿No? No Yo lo sirvo Yo lo sirvo, tú me lo echas Miren, espérense, miren quién era Más o menos Sí, más o menos Era Marina Ni tanto Que después yo igual quiero comer ¿Me la puedo echar yo? No, en los ojos, please Ok, me voy a tapar los ojos ¿Me la puedo echar yo? Ok Mmm, qué complicado Mejor hazlo tú Sí, mejor hazlo tú Ay, pero Pero no te asustes Ya, eres mejor Si escribes algo así seguro Eres morra, envidiosa y rabiosa No critiques ¿Cómo es? Soy Dasana, me gusta el flow La sana, algo así Ella es Pero bueno, ya perdiste Ni tanto No, es que me falta para mañana ¿Qué? Gapo Es que las ovejas es lo único que me quiero que se me asustine Ay, pero ¿por qué le abargo? Pero Antonio, ¿verdad? Fíjate Gapo Gato Ya estamos Ya, dejemos eso para después Ya, para el otro No lo puedo creer ¿Qué es lo que crees? Ya, dame más Ya, me mata Dijimos sin limpiarte todo Pero era los ojos Ay, a los ojos Se te cayó la polera Y ya Ay, a los ojos Ay Ya, sigamos Te hicimos miedo Tampoco lo conozco Pero Vamos a ponerlo porque ¿Qué? ¿Viste inatento? Un año y el número No viste mayor aumento Pero duro cuando Hace que decir que estoy en lo mejor No ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Yo lo amélo ¿Te han traído? ¿Es amigo de alguien? Mmm, no, no sé qué es ¿Se nota quién es? Mira, ahí se ve Pero no sé si se ve Y ahora otra Ah, pero perdiste Acércate No puse ni dije nada No sabía qué era Pero se oye en pistas Pero Antonio, te estoy tapando toda la cara Alca Te juro que si me echaste en el pelo te voy a matar Eres una Mala tía Ya ¿No sabes? Dulceira No, es mi culpa que no la conozca Ya, ok, hagamos 7 más Y terminamos, ¿ok? Porque esto es por... Alejo Suárez No mames La sombra de Aminor Ligue Que así nadie me aguanta Es la madrugarse Es Al fin ganó Ah, no, mentira, perdí No perdí tan ni nada porque Estaba jugando sola Pero de todos modos perdí Porque tú me pusiste el horror Y la mitad de las veces perdí Por tu culpa Bueno, espero que les haya gustado Y me tengo que ir a bañar Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos en el próximo Bye Bye, nos vemos Bye bye Bye, bye Bye, bye